eso no es es parte de la historia de la derecha si fueran nacionalistas estarían quizá hablando de un rol del Estado más importante pero no va por ahí el camino de José Antonio Gás, ellos son liberales conservadores, son una UDI más pequeña son personas de la UDI que están alejadas de la Unión Demócrata Independiente porque esa UDI se ha vuelto ha cedido algunas cosas a los grupos liberales clásicos y filosóficos que son más abiertos del punto de vista valórico y también porque ha transado en algunas cosas supuestamente a la centro izquierda en el sentido del rol del Estado, un Estado más presente entonces esa figura del Partido Republicano es una UDI chica liberal conservadora que de nacionalismo no tiene casi nada históricamente hablando son gremialistas y que vienen herederos del corporativismo católico ahora si han aparecido la derecha política más heredera del Partido Nacional pero incluso previo del Partido de Acción Nacional y del Partido Laboral Agrario Laborista es lo que actualmente se denomina la derecha social y esa derecha social si tiene un componente importante de nacionalismo clásico chileno en el sentido de que le rescata el valor del Estado como figura importante de forjador de la identidad nacional como siguiendo la línea quizás de Mario Góngora ya con el ensayo de la noción de Estado en Chile donde el Estado tiene un rol importante y no es solamente el fisco y no es una institución que debe ser sacada así mecánicamente de la sociedad para que dejar que la mano invisible del mercado fluya reconocen la existencia de una comunidad reconocen la existencia del pueblo del territorio esa derecha social tiene dos fuentes una derecha social cristiana que en su fundamentación es cristiana teológica valórica cristiana y también con fuerte aristotelismo y la derecha y la derecha nacional popular que es su matriz viene la podemos ir a buscar a Mario Góngora a Francis Costoneo Sina a ese nacionalismo inicial chileno del principio del siglo XX 1910 1915 1927 con la frontera aristocrática y que terminó en el partido agrario laborista y en la acción chilena previa al partido nacional que fue derrotada durante el gobierno militar esa derecha con más conciencia social esa conciencia social no es socialismo marxista no ni tampoco ni tampoco visiones social cristianas es una derecha social la nacional popular es una derecha social que identifica lo social el pueblo con la nación con la nación con el nacionalismo ya ese está resurgiendo el originario partido nacionalista de principio del siglo XX y que se había perdido en la época 1920 y ese camino lo está siguiendo Guerrera y el nacionalismo más clásico chileno de 1938 que acaba en 1938 el nacionalismo del nazismo con C actualizado a nacionalismo del siglo XXI con autores extranjeros y argentinos como Marcelo Guyot como Alexandre Duguín ruso como Diego Fusaro Alain Benoit francés como etc ellos con una influencia de muchos autores externos están influenciando doctrinalmente en este nuevo nacionalismo del siglo XXI que es heredero del nazismo con C es decir que en su momento era corporativista de estado pero que ahora realmente no tengo muy claro cuál es su visión con respecto a la democracia representativa porque hay grupos de ese nacionalismo del siglo XXI que quieren ser partido político o sea reconocen la democracia representativa liberal y que han tenido también cercanía con un nacionalismo soberanista de de Gabriel Salazar que también es que él fue intelectualmente fue ayudante de Mario Góngora o sea también hay un nacionalismo de izquierda pero soberanista y que choca mucho también con las visiones clásicas de la lucha de clase marxista incluso los marxistas lo hubieran así medio desconfiado y que Gabriel Salazar incluso tiene peleas muy fuertes con el identitarismo de género y multiculturalismo del frente amplio donde lo han rechazado como machista etcétera las feministas lo han funado a Gabriel Salazar entonces Gabriel Salazar se ha acercado con un movimiento soberanista a este nacionalismo de tercera vía pero que tiene una influencia muy fuerte con autores internacionales es un nacionalismo de desarrollista también de industrializar el país pero pero de enfoque más sudamericano de hacer alianza sudamericana en cambio el nacionalismo más portaliano viene con la geopolítica geopolítica clásica chilena no es tan americanista que es el nacionalismo de derecha que en el partido nacional y que ahora está resurgiendo por dos días ese nacionalismo de derecha está resurgiendo con grupos cercanos a José Antonio Kass pero ellos están perdidos porque José Antonio Kass no tiene nada de nacionalismo pero se unen con ellos por una versión antimarxista 2.0 que están viendo como problema profundo de la sociedad actual en Chile del marxismo cultural es decir una evolución del marxismo de los años 70 al 2020 y eso lo hace unirse nuevamente con la derecha que ya fue lo que pasó durante el partido nacional donde el nacionalismo se unió con la derecha y terminó en el gobierno militar y después terminaron siendo expulsados por la fusión de Jaime Guzmán con el neoliberalismo nuevamente se están juntando a las visiones conservadoras católicas gremialistas como de Lopus Dei o los legionarios más neoliberalismo liberales este nacionalismo de derecha se está nuevamente portaliano se está uniendo con ellos por el temor a este marxismo 2.0 ya que ya lo vimos históricamente que terminaron siendo expulsados del gobierno militar y tampoco sería raro que después de no sé si gana la prueba y viene la convención constituyente los despachen porque en nuestras palabras los usaron los están usando para tener una representación importante en la convención y en lo que hace José Antonio Kass al hablar de patriotismo y no nacionalismo y la otra variante de la derecha nacionalista con fundamento nacional es lo que está haciendo Hugo Herrera y Mario Desbordes ya Mario Desbordes hablar de la clase media hablar de un rol más importante del estado y que muchos de la derecha lo ven como traidor en realidad no sé qué traidor puede ser porque en realidad Mario Desbordes al darle importancia al tema más político al tema de los acuerdos al valor de las instituciones y al tema de un estado más presente más participativo en derecho social etcétera eso es es propio de lo que era el nacionalismo previo al gobierno militar donde nace esta derecha 2.0 que es la derecha neoliberal la derecha la derecha actual es la derecha nueva la derecha actual es la derecha neoliberal es la derecha de los últimos 40 años pero la derecha tiene una historia de 100 años entonces no hay que perder de vista eso yo soy de derecha pero de qué derecha la derecha que nació después del gobierno militar que es la derecha neoliberal gremialista que si uno la ve desde el punto de vista de la concepción globalista y localista es una derecha globalista es una derecha que crea el líder mercado la apertura de la economía los tratados internacionales que entre cualquier tipo de cultura no se protege lo propio de que la cultura ama en Estados Unidos etcétera eso es neoliberalismo entonces muchas personas de derecha se dicen no al globalismo no a la ONU pero están ahí por un patriotismo nacionalismo pero están junto a neoliberales y gremialistas que son de de abrirse al mundo hay un tema ahí por eso José Antonio siempre choca con el tema del con el tema de la inmigración y ahí no hay que parar de la inmigración y él como que ahí genera su drama porque como cristiano y católico él cree el valor de la presión humana de la dignidad humana y ahí choca con el tema de la inmigración de los nacionalistas que son más más estrictos en ese sentido del nacionalismo de la derecha el nacionalismo de tercera vía es pro americanista pero también desconfiado de la inmigración por todo este concepto de la lucha contra el globalismo la transnacional etcétera bueno me alargué mucho esos son los cuatro nacionalismos nacionalismo de nazismo con Z de Miguel Serrano que terminó mucho en la teoría y poco práctica el nacionalismo del nacionalismo del nazismo con C que terminó en el año del 38 y que no ha podido resurgir después de eso que es el nacionalismo corporativista de Estado siguiendo la línea fascista italiana el nacionalismo más originario que es el nacionalismo de principios del siglo XX que es el nacionalismo desarrollista industrializador y que fomenta la educación de Encina por ejemplo y el nacionalismo de Alberto Eduard Portaleano que termina siendo fuente matriz del nacionalismo de derecha y que termina en el partido nacional y que ahora busca ser resucitado con la fusión del nacionalismo nacionalismo más originario por Hugo Herrera gracias